Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional. Para el proceso de admisión tenga en cuenta los siguientes puntos según el artículo 3 de requisitos generales para el proceso de admisión para personas sordas, con discapacidad visual o fisicomotora. Primero, haber presentado el examen de estado para ingreso a la educación superior. Segundo, realizar el proceso de inscripción en las fechas establecidas por la universidad. Tercero, indicar en el formulario de inscripción la población a la que pertenece. Cuarto, indicar expresamente en el formulario de inscripción la decisión de optar por el proceso de admisión inclusiva para aspirantes sordos. Quinto, presentar certificado médico o documento idóneo que acredite la calidad de pertenencia a la población respectiva. Sexto, firmar el consentimiento informado para la realización de la caracterización. Séptimo, acudir a la citación para la caracterización de necesidades de apoyos. Octavo, presentar la totalidad de las pruebas de admisión del proceso ordinario en los términos establecidos por la universidad. Y noveno, cumplir con todos los requisitos exigidos por la universidad para ser estudiante. Recuerde las fechas dadas por la universidad para el proceso de inscripción. Para los aspirantes sordos que están interesados en ingresar a la universidad y conocer acerca del proceso de inscripción, pueden consultar la siguiente página. Es importante tener en cuenta que la inscripción no la deben hacer en cualquier licenciatura, sino en la licenciatura de educación especial, para posteriormente comenzar a cursar y aprobar el semestre cero. Para los aspirantes sordos que están interesados en conocer las licenciaturas que se ofertan, se recuerda que son solo dos licenciaturas. Si estás interesado en conocer el proceso de inscripción, recuerda que debes tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, el PIN. Tienes que acercarte al Banco Popular y colocar completa la siguiente información. A continuación, se nombrarán los tres pasos principales para la inscripción. Cuando canceles el PIN, verifica si éste inicia con uno o más ceros y omite estos dígitos en la formalización de la inscripción. Segundo, para formalizar su inscripción, diligencia en su totalidad el siguiente formulario. Tercero, al terminar de diligenciar la información, imprima la credencial. Si tiene alguna duda o inquietud, con gusto se ampliará la información en el siguiente número telefónico y correo electrónico. Hola a todos. Soy una persona sorda. Mi seña es esta. Mi nombre es Magda. Yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica de la Licenciatura en Educación Infantil. Escogí este programa debido a la formación y a la capacitación en fundamentos teóricos, pedagógicos de la educación de los niños, para una buena educación de calidad. No solamente nos graduamos con la intención de trabajar en colegios, sino tenemos otros campos laborales como instituciones, fundaciones, museos. Aprovechen esta oportunidad. Vengan e inscríbanse en esta licenciatura. Hola a todos. Soy David Beltrán. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica de la Licenciatura en Artes Visuales. La licenciatura me da sus fundamentos y desarrollo del campo visual más amplio en cuanto a temas artísticos. No solamente teóricos, sino también podemos plasmar nuestros conocimientos en áreas como la fotografía, escultura, pintura. Nos dan como esas estrategias para enseñar. Por eso, los invitamos a que se inscriban y adquieran estos conocimientos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!